Un salón de tortillas y de murió. Ahí, lucha por los agarres, Lola. Sigue, sigue, eso es, eso es. Ahí, cierta, reajusta, agárrate la tibia. Agárrate la tibia, ¿ves? Reajusta, reajusta. Sal de ahí, Ana, sal de ahí. Ahí, aprieta. No te tiene, no te tiene. Aprieta, reajusta. Javier, Eva, David, 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 David. Llega, Ana, Anita. Javier, Eva, David, David. ¡Salvaje!